Han hecho historia y así iban saliendo Carlos Keller, atrás creo que lo seguía Kadim Carrasco, Conrado Moscoso. Llegaban a suelo boliviano Roland Keller también, ya que esta vez no estuvo participando en los Juegos Panamericanos, estuvo como entrenador de estos deportistas, como siempre lo decimos nosotros. El racket, Nicole, nos da muchas alegrías y no es para menos lo que se vivió en estos Juegos Panamericanos. Y qué recibimiento que le dio. Lo merecían, de verdad, y así se nota el gran recibimiento que han tenido los bolivianos. Este equipo de racket que realmente le fue muy bien, han dado la cara por nuestro país. Así que así de esta manera es como se llevó adelante el recibimiento con la banda, la roja, amarillo y verde que flameaba. Los carteles también de alegría y de emoción por recibir a nuestros deportistas bolivianos en racket que han demostrado que su esfuerzo se ha tenido recompensa en esta oportunidad. Bueno, y toda la emoción que se vivía en horas de la madrugada, cuando llegaban, pese a que era tempranito, la gente se dio cita para recibirlos, para mostrarles su apoyo, la alegría y todo lo que nos estuvieron representando en estos Juegos Panamericanos. Ahí vemos las fotitos también. La bandera de Bolivia que es creo lo más lindo todo esto, Nicole. Nosotros siempre lo decimos, ver nuestra bandera en lo más alto y con los mejores. Ahí lo tenés a Carlos Keller, a Conrado Moscoso, a Kadim Carrasco. Como siempre el racket nos deja muchas alegrías y estamos seguros que así va a seguir siendo más adelante.